¿Qué es el 5º Congreso de Educación Superior? Es el 5º Congreso de Educación Superior. Desde el 2011 venimos trabajando diversas temáticas que están íntimamente relacionadas con los cambios que se produjeron en la educación superior acorde con la Ley Nacional de Educación que nos demandó estos cambios. Pero este año, a diferencia de otros, lo que hicimos es buscar una temática que tenga que ver con el Bicentenario. Por lo tanto, desde nuestro lugar, de lo que nos compete trabajar, creímos que lo fundamental era trabajar el tema de la enseñanza de la historia, ya que en la educación superior se forma profesor de historia y también se forman maestros de nivel inicial y de primaria. Y en todas las asignaturas está incluida la historia argentina. O sea, se ha tomado una decisión desde la jurisdicción de incorporar en la formación desde el docente, no importa qué es lo que va a enseñar o cuál va a ser su especialidad, tener una formación en historia argentina y en historia latinoamericana. Pero concretamente el Congreso vamos a trabajar el abordaje de la historia local, debates y desafíos, porque digamos que uno de los grandes objetivos del Congreso es incentivar las investigaciones, visibilizar los trabajos que están haciendo los institutos con sus equipos en cada localidad. Y bueno, es un lugar de encuentro, un lugar donde se va a reflexionar y debatir estas cosas.